Los regidores Leticia Alcocer, Lourdes de Niscoo y Trinidad García Arguelles presentaron ante la Vicefiscalía General de la zona norte de Quintana Roo una denuncia formal contra el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nirvaldo Mena, por fraude procesal a quien acusan de descontarles la mitad de su sueldo por un adeudo que nunca contrajeron. Los concejales dijeron que desde que inició el gobierno de Nirvaldo Mena, Villanueva, bajó las siglas del PT y Morena. Firman un recibo quincenal por $25,000 pero solo les entregan $12,500 porque hay un pagaré firmado por la cantidad de $975,000 con fecha del 18 de enero de 2019, recurso que en ningún momento recibieron. Los regidores han dicho que el presidente municipal les dio un documento en blanco a firmar y de ahí les dijo que por el gasto de campaña debían pagarles los $975,000 en abonos.